El día de hoy nos encontramos en El Salvador del Mundo. Está 100% renovado y es la primera vez que yo como mexicano vengo aquí. Así que tenemos de invitado a Zaya City. ¿Qué pasó? Que también es la primera vez que viene, ¿verdad? Sí, renovado. La verdad es que es renovado, sí. Es la primera vez que vengo porque es que he estado bastante lleno. Sí, me imagino. La verdad es que para nosotros es un privilegio que la gente venga y disfrute del Salvador del Mundo que prácticamente es un símbolo para nosotros, los salvadoreños. Sería como... Por cierto, te voy a decir que para muchos debería de ser más grande. Ah, ok. Entonces, para muchos salvadoreños el emblema que está aquí, que es El Salvador del Mundo, se les hace un poquito pequeño, o sea, el monumento. Porque entonces El Salvador del Mundo sería como nuestro ángel de independencia. Sí, claro. Ah, ok. Pero es como la mitad quizás. Ok, y también como en Argentina hay uno, el obelisco. El obelisco, sí. Ah, ok. El obelisco es como tres veces más grande. Ah, entonces ese sería pero del Salvador. Ese símbolo pero del Salvador. La verdad que está muy bonito, así renovado. Y pues vean nomás hasta pantallas de LED. Está súper iluminado. Hay un edificio muy chido que es uno de los rascacielos creo de los más grandes. Sí, aquí en El Salvador no hay muchos rascacielos porque tiembla demasiado. Ah, cierto. Entonces no vas a ver que se construya para arriba. Por lo mismo que esa zona de volcanes, por eso tiembla mucho, ¿verdad? Correcto, sí. Ah, ok. Entonces vamos a explorar un poquito ahorita que prendan las luces porque uno de... Güey, se le olvidó traer luces. Pero para que ustedes vean en mejor calidad. Miren. Ahorita hay gente, sí, hay gente que está por allá, no sé si se logra ver exactamente. Es que... Ahorita todo está oscuro porque hay mucha gente que está grabando. Miren, como pueden ver, allá está toda la gente, está apreciando el nuevo show de la fuente. O sea, de proyección en una fuente que se ve como que si fuera un holograma. O sea, es lo más nuevo de El Salvador. Así que si gustan venir a echarse una vuelta como nosotros, que somos mexicanos, que aquí está mi papá también. Y a bailar. A ver, coreografía. ¿Eh? 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 Uh, uh, uh. La típica coreografía. Ajá. Sí. Si gustan venir a disfrutar, vengan. Nosotros ahorita que prendan la luz, vamos a apreciar un poquito más. Y también les voy a mostrar unas tomas del nuevo proyecto, pues, de esto que les digo de la fuente. Y como pudieron ver, este es uno de los shows más nuevos. ¿Por qué? Porque se acaba de inaugurar hace poco, muy, muy poquito. Realmente no les tengo el dato. Discúlpenme, pero venimos conociendo. Yo creo que no tienen el mes. Ni el mes, ¿verdad? Ni el mes tienen. Exacto. Apenas, recién cuando venimos lo abrieron. Qué buena noticia. Y está muy bonito. Por alguna razón, no dejan que se ponga uno enfrente. Ajá. Pero ahorita ya se puede pasar, ¿ves? Ah, sí. Es que hagan de cuenta que ustedes vieron el show. O sea, ahorita vieron el show de lo que es la proyección en la fuente. Pero de aquí sale el proyector. En cosas técnicas, sé un poquito, pues, porque allá en México nos dedicamos a esto. Y hagan de cuenta que es uno de los proyectores que proyecta en la fuente. Esas son cosas técnicas, discúlpenme. Son cosas técnicas que, mira, al caso, pero para comentarles un poquito. Y ahí es donde se hace todo el show. Y miren, no sé si alcanzan a apreciar que allá atrás está el salvador del mundo. Y aquí está la nueva fuente que acaban de construir. Hacen un show que va conforme a la música. Todas las fuentes que van tirando el agua. Y es lo bonito. De hecho, acaba de empezar uno de los shows. Ahorita se los voy a mostrar un poquito para que alcancen a apreciar a las personas que quieren conocer. Vénganse a echar una vuelta, que la neta está muy seguro. Hay mucha protección. Y aparte de eso, está súper iluminado. Como pueden ver, está hermoso. El ambiente es familiar. Y de hecho, allá pueden ver todas, todas, todas las familias que vienen a echarse la vuelta por lo mismo que es nuevo. Y espero siga siendo así en todo el transcurso de estos años. Si les está gustando el video, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita. Y ya saben, síganme en todas las redes sociales. Aún no se acaba el video, vamos a ir explorando y vamos a conocer el salvador del mundo, que justamente lo tengo aquí de frente. Ahora sí, estamos aquí en el mero, mero salvador del mundo. No sabía en qué fecha se construyó. Y ese día fue en 1942, justamente la primerita fecha que se construyó aquí el salvador del mundo. No, más que también investigando, hay varias, se puede decir enciclopedias, varias páginas, también mire que se cayó en el terremoto. No sé si fue en el del 82, no. Creo que en 1986, 82. 86, que fue otro terremoto, cabal. Oye. Ah, no, en el 82 fue que la selecta fue al mundial. Ah, no, me quemé. Se confundió de datos. Sí, en el 86 fue, y por cierto, en el 82 fue que descalificamos a México. Ah, con razón. Yo también que te acuerdas. Con razón que se acuerda de eso. Se cayó en ese terremoto, pero lo volvieron a reconstruir. Y actualmente, no es que lo hayan vuelto a reconstruir, sino que pusieron la fuente, pusieron más luces, iluminaron un montón más, pusieron parques. Ah, y puesto árboles también. Muchísimos árboles. Cosas que yo puedo destacar es que han puesto un kiosco, por ejemplo, donde está la seguridad. Han puesto árboles que incluso, si vos los ves ahorita, todavía están con palos que los están deteniendo porque están recientes. Ajá, recién puestos, pues. Hay personas que andan haciendo limpieza constantemente porque tenemos la mala costumbre. Y esa es la realidad. Tenemos la mala costumbre, los salvadores, de ser un poco sucios. Ah, ok. Entonces, yo espero que eso con el tiempo. ¿Qué cambia? Porque estamos en un proceso. Claro. Primero es, el presidente ha hecho lo posible por contener la delincuencia y todo eso. Exacto. Y ahora toca también que nosotros como ciudadanos también cambiemos. Tú como salvadoreño, si eres salvadoreño y vives aquí, apoya eso porque al final de cuentas es un, como va diciendo aquí mi amigo Soyaciti, es un país que está en proceso. Y solamente se puede ayudar también cambiando uno mismo sus hábitos. Y no lo hablo normalmente de ustedes, porque también en México hay malos hábitos. Es normal, yo pienso que en todos los países. Claro. Nosotros tenemos un equipo aquí en la capital que se llama el Alianza Football Club. Ok. Y cuando ellos ganan, que es bien frecuente que ganen acá, se vienen para El Salvador del Mundo. Y aquí se vienen a festejar y se llena todo esto. Es una fiesta increíble. Es lo que estaba leyendo también, que es su punto de reunión. O sea, cuando son ocasiones especiales, por ejemplo, si la Selecta gana un partido, se vienen a festejar aquí. ¿Cuáles son los equipos, por ejemplo, de aquí de El Salvador? El Alianza, que es de San Salvador. El FAS, que es de Santana. Ok. El Águila, que es de San Miguel. Y el Firpo. Bueno, ahí hay una pelea, pero los primeros tres son esos. Ah, entonces, pero me imagino que el que radica aquí en San Salvador es el que vienen a festejar justamente aquí también, ¿no? Sí, aquí. Aquí no viene otro. Ah, ok. Los de Santa Ana festejan. Allá en Santa Ana, los de San Miguel, San Miguel. Pues claro, pues amigo. Y pues es un punto de reunión para todas las personas o todos los festejos importantes. Me imagino que aquí también los días que son las fiestas agostinas, le hacen llamar. Sí. Es un punto muy importante. En Navidad también es un punto importante porque aquí no sé si va a pasar este año. Pero aquí ponen desde la punta de San Salvador del Mundo. Ponen una decoración que caen como unas mallas de luces. Todas están mil veces más iluminadas. Y también en septiembre de aquí salen, de aquí inician los desfiles. O sea que por aquí se sienta el presidente y ve que van pasando los... Oh, qué chido. También hay una connotación. Ajá. Aquí es como el punto donde inicia la zona alta de San Salvador. Ah. Donde vos vas a poder ver este edificio más grande. Sí, las rascaciones. Vas a ver este casas más grandes. Vas a ver este otro tipo de negocios. Y si vos te vas recto para abajo. Para allá. Vamos directamente al centro histórico que hasta cierto punto sí ha sido remodelado. Pero en su mayoría también está un poco oscuro. Ah, ok. Ya empieza el estrato social un poco más... Diferente. En color centavo, claro. Así es. Pero la verdad está muy bonito, 100% recomendado. Si vienen a San Salvador deben de visitar aquí, obviamente. Pero es muy bonito e importante estar aquí. Y también comentarles que es muy seguro. De hecho podemos lograr ver lo que es... La PNC, ¿no? Ajá, PNC. La PNC, andan algunos militares y andan mucha presencia de la municipalidad que es la de San Salvador. Sí, exacto. Que son de camisa azul. Ah, ok. Cabal. Ellos son los que te había comentado. No hay ningún problema en que la gente, o sea, a pesar de que El Salvador es pequeño, tiene muchas cosas que ofrecer. No hay ningún problema en que vos no hayas venido porque muchos salvadoreños incluso no han podido venir. Ah, cierto. Muchas personas que... Me comentabas hace rato un nombre. ¿No lo puedes decir? El nombre de las personas que son salvadoreñas pero viven en Estados Unidos. La diáspora. Sí, la diáspora es... Se le conoce al inmigrante que vive en Estados Unidos pero que son de acá. Todo el conjunto de ellos es la diáspora. Entonces, si vos le preguntás a alguien, ¿sabes quiénes son la diáspora? Te dicen, es la gente, el hermano lejano. Ah, wow. Que está en Estados Unidos. Sí, porque comentarles que aquí en el país sucede mucho que las personas, o sea, se van de inmigrantes tristemente a buscar mejor vida en Estados Unidos y es algo que muchas personas lo hicieron en el pasado por eso de que hay muchos salvadoreños también en Estados Unidos. Así que esas personas son las que no vienen. Ajá, no sé si viste de que mucha gente que nos saludó, es gente que sí es del salvador pero que no están viviendo acá. Ajá, vienen como de turistas. Son hermanos lejanos. Y es algo bonito que vienen a visitar, no sé cada cuánto, cuando se les presenta la oportunidad porque se van desde muy chicos y allá pues es donde viven y ya después de que consiguen su objetivo es cuando pueden lograr venir. Y es lo bonito, lo chido, que ya después hasta se juntan con toda la familia. Sí, hoy es jueves, está digamos medio lleno, pero ya si ven y viernes, sábado y domingo esto está aquí, no te puedes sentar aquí. Sí, de hecho pues hoy es jueves, como lo dice este Soya City y está súper lleno, no más que lo que veo que alrededor hay una área para estacionarse. Ahorita sí se puede usar, si tienes suerte y ves saliendo un carro, te estacionas ahí y es completamente gratis. Pero si no, si vienes en fin de semana, vale, más o menos está ahí súper lleno. Así que vengan aquí a El Salvador del Mundo, que está muy bonito, está fresco, en la noche está fresco, es lo que me agrada el clima. Es lo que se recomienda venir en la noche, porque en la tarde con el calor que hay aquí en El Salvador, con los pocos árboles que hay, aquí no te puedes cubrir casi en ningún lado. Ok, entonces vengan en la noche, es más bonito y se siente el clima rico. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video, por favor dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en un siguiente video. Síganme en todas las redes sociales. Bye.